Canto al pie de tu ventana despierta si estás dormida Nada más para decirte que tú eres mi consentida Te quiero y te amo, preciosa, y no te puedo olvidar Justo pido tu mano para llevarte al altar Anoche soñé contigo, soñaba y te besaba Entre dormido y despierto de mis brazos te arrollaba Quiero que sepas que te amo con todo mi corazón Y te lo digo cantando con esta humilde canción Las copas de verduras en el tiempo las maduró Mi corazón nació triste y el tuyo me lo adentro Ya donde está me despido, compadre mi guitarra Y nunca olvides que te amo, preciosa, y linda, chaval Y nunca olvides que te amo, preciosa, y linda, chaval Gracias por ver el video Gracias por ver el video